Hola, soy Crisial, artista consciente fotógrafa y les deseo que aprovechen la energía de estas fechas y del año que comienza para llenarse de gratitud, de compasión, de confianza y de amor incondicional y que sean ustedes mismos guiados por sus propios corazones. Les envío un beso y un abrazo gigante desde España. ¡Felices fiestas!